Pues Cali, no queda más que ganar el sábado en Pachuca para seguir aspirando a la calificación. Sí, sí, obviamente. Es la única alternativa que tenemos. Venimos por ese camino hace ya varios partidos y no teníamos margen de error. Por ahí teníamos un margen de error que bueno, ya lo desaprovechamos en el partido contra Puma. Entonces ahora no nos queda otra que ganar y bueno, iremos a buscar los tres puntos. Obviamente con un rival que juega muy bien, es muy complicado, pero lo necesitamos así. Entonces vamos a dejar todo para lograrlo. En los últimos cuatro partidos Cali, tres victorias del equipo. Parece ser el cierre ideal de torneo. Sí, sí, sí. Creemos que bueno, lo mejor que hay es poder cerrar de la mejor manera. Entonces lo veníamos hablando también de que teníamos que ganar de los últimos seis partidos. Pero eran cinco victorias y bueno, ya por suerte logramos tres. Creo que el equipo está trabajando muy bien. Se está viendo una solidez, así que esperemos mantenerla. Después de la asistencia a un Cali en lo personal, ya con ganas de volver a la cancha. Sí, sí, obviamente. Lamenté mucho el otro día la expulsión porque no quería perder esta clase de partido. Ahora que cuando más se necesita que estemos todos bien porque, quiera o no, es muy importante conseguir triunfo. Pero bueno, los chicos que lo hicieron lo hicieron realmente muy bien. Entonces te da esa tranquilidad que el que juega lo hace bien. ¿Se nota en el grupo que está firme la ilusión de llegar a la fiesta grande? Sí, sí, está intacto. Nunca bajamos los brazos. Por ahí hubo una seguidilla de resultados que no fueron buenos. Pero los rivales no nos superaban en gran forma. Entonces nosotros siempre mantuvimos esa humildad, esa tranquilidad para corregir lo que teníamos que... Que por ahí estábamos fallando. Y bueno, trabajar y mejorar es lo que hemos hecho. No, es que sigan apoyándonos como nos apoyan siempre. La verdad que el apoyo se nota en cada partido. Se ve que nosotros sentimos esa fuerza que nos mandan. Entonces es el último empujoncito que necesitamos para ganar estos dos partidos y meternos en la ilusión, obviamente.